Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje, empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid, en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que una vez más vamos a dedicar al turismo. Y lo hacemos como siempre con el patrocinio de Corporación Hispano Hotelera. En nuestro último programa les dijimos que haríamos un especial dedicado a la Navidad y lo que esta fiesta representa en nuestras vidas cotidianas, pero sobre todo en el sector turístico, que es el tema del programa de hoy. Las Navidades son con diferencia las fiestas más importantes del año y como tantas veces hemos dicho, la época del año en la que más disfrutamos de nuestras familias y amigos. Madrid tiene una gran oferta cultural durante todo el año, para todas las edades y para todos los gustos. Pero en estos días esta oferta es, si cabe, aún mayor. Tenemos diferentes formas de disfrutar la Navidad, como por ejemplo, visitar exposiciones de arte, incluidos los Belénes, que como todos sabemos son verdaderas obras de arte que podemos visitar en los distintos municipios de la región y que nos recuerdan el espíritu navideño que vivimos en estos días. Otro de los grandes atractivos que Madrid ofrece en estos días es la oferta gastronómica, además de los apetecibles menús. En cualquiera de los restaurantes que tenemos en la Comunidad de Madrid podemos disfrutar de los dulces navideños que encontramos, ¿dónde? Pues en las mejores tiendas de repostería. Y dentro de estos dulces no puedo dejar de mencionar el que es, junto a los turrones, el dulce estrella de la Navidad, el Roscón de Reyes. Bueno, pues todas estas propuestas culturales y de ocio se las vamos a detallar en el programa de hoy, pero además les hablaremos de otras propuestas, las que nos traen desde Corporación Hispano Hotelera para disfrutar junto a los nuestros de estas fechas. Venir a Madrid siempre merece la pena y en estos días mucho más. Por eso me ha parecido muy aceptada la campaña que han hecho desde la Comunidad de Madrid y que dicen tres frases, Madrid siempre es diferente, por eso siempre vuelves a Madrid. Y la última frase es una pregunta que dice, ¿cuándo vuelves? Gracias. Pues para hablar de todo esto me acompañan la presidenta de Corporación Hispano Hotelera, Mari Carmen Salazar. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo de nuevo. Bueno, vamos a hablar de la Navidad y de todas esas propuestas y de lo atractivo que está Madrid en estos días. Pero antes voy a saludar a nuestra invitada de lujo, que es la Viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González, Viceconsejera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí nuevamente con vosotros. Para hablar de Madrid y de Turismo, para vender Madrid, que es lo que mejor sabemos hacer. Es que Madrid casi que se vende sola. Bueno, hay que empujarla un poquito. Hay que empujarla, hay que empujarla. Como todo en la vida hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Yo es que como madrileña me parece que Madrid se vende sola, pero no. No, hay que hacer el esfuerzo y yo creo que todos hemos podido comprobar que este año que hemos hecho un esfuerzo, todas las administraciones, todas las instituciones, y los profesionales, por vender todo lo bueno que tenemos en Madrid, bueno, pues estamos recogiendo sus frutos de ese esfuerzo. Y los frutos se han visto reflejados, por ejemplo, en el puente de la Constitución, que Madrid estaba lleno. Bueno, bueno. De la Constitución y de la Inmaculada, que es la patrona de España. Parece que es que se nos olvida. Y Madrid ha estado, bueno, increíble. La verdad que sí, que Madrid ha sido un éxito estos tres días de puente, ha sido una maravilla. Y así debería estar Madrid siempre. Porque Madrid se merece esa afluencia de público. Y además se ha demostrado que bien viniendo todos de golpe, todos a la misma hora, que es lo que conseguimos. Que Madrid siga siendo bonito. Pues es verdad. Y todavía más. Así debería estar todos los fines de semana. Lo que tenemos que conseguir. Por eso cuando decíamos que hay que promocionar, hay que seguir promocionando y cada día más. Porque se benefician todos. No nos beneficiamos hoteleros. Ni los de restaurantes. Se benefician todos. Desde la galería de arte, el kiosco, el taxista, todos. Y es ciudadano porque esto es enriquecedor para todos. Exactamente. Para todos, para todos. Sin duda. Yo quiero que hablemos de estas campañas, de estas propuestas que tenemos. Lo que pasa es que hoy vamos a invertir el orden del programa. En vez de hacer primero 15 minutos y luego el corte y luego el resto, lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer a 10 minutos, vamos a hacer el corte y vamos a dejar el hueso para el final para hablar de esas propuestas. Porque me gustaría que comentáramos esa situación que ya hemos traído aquí, alguna que otra vez, que es lo de esas viviendas turísticas que se están alquilando de esa forma fraudulenta. Bien es verdad que hay quien dice, bueno, es que yo no puedo alquilar mi casa. Pues claro que sí, faltaría más. Pero legalmente, ¿no? Ese matiz es el que se nos suele olvidar. Y bueno, pues desde la asociación hotelera han denunciado esta fraude. Además, lo hemos denunciado ante la consejería de la viceconsejera. Son 200 denuncias que han llegado de 200 casas que están ilegales porque no se han registrado, porque no han sido inspeccionadas, porque no pagan lo mínimo que hay que pagar, por lo menos tener y luego que no cumplen las condiciones que ha autorizado la Comunidad de Madrid para poder alquilarlas. Nosotros no nos negamos a que se alquilen, no, no. Nos negamos a que sean ilegales, a que no paguen impuestos, a que no estén reconocidas, a que no estén registradas. Y es lo que nos negamos. Y además es un tema muy gracioso, porque muchas decían, no, es que esto ayuda a la gente que a lo mejor tiene una casa que había comprado y que no la puede. Porque no se puede utilizar la vivienda habitual para esto. La vivienda habitual no se puede utilizar para alquilar. Ah, pues hay quien piensa que sí. No, 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 la ley es muy clara en ese tema. Si a mí me sobra una habitación en mi casa, ¿por qué no la puedo alquilar yo? Dentro de lo que son casas turísticas, no. Tiene un amigo y me ayuda a pagar los gastos de... No, es muy diferente. No se puede porque nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces lo que hay que hacer es que se cumpla la ley y que se obligue a cumplir la ley. Por ejemplo, una persona que no está cumpliendo la ley no tiene por qué estar anunciada en los canales turísticos. Para poder estar anunciada, ¿qué es lo que pedimos? Para que se pueda anunciar en un canal turístico, da igual en cualquiera de las .com que existen, tiene que estar dada de alta, tiene que estar registrada por la Comunidad de Madrid. O sea, además le da seguridad al cliente. Es la realidad. Entonces la comunidad lo que está haciendo, claro, se ha visto desbordada porque creamos o no, esa ley salió en septiembre. ¿No es así, viceconsejera? Sí, sí, sí. Y de aquí hemos presentado ya 200 casas que hemos comprobado que no están legalmente registradas. Y en enero llevamos 40 más. Entonces, claro, es una avalancha de casas que tiene la consejería, donde está la viceconsejera, señora González, tiene que hacer frente a eso. Y claro, tampoco tienen de personal suficiente, lo sabemos, pero van encaminadas a registrar todas y cada una y que cumplan la ley. Viceconsejera, hay quien dice que estas denuncias que ponen desde la asociación hotelera, bueno, pues lo hacen exclusivamente para quitarse competencia de en medio, pero es que son ilegales. Vamos a ver, yo creo que aquí, como habéis apuntado, nosotros hemos sacado un decreto que permite legalizar esas viviendas, digamos, particulares, o que se encuentran en edificios de viviendas de uso residencial, para introducirlas en el mercado turístico. Es decir, ¿el propietario de una vivienda puede alquilar su vivienda por la ley de arrendamientos urbanos? Por supuesto, como siempre. Como siempre, y la puede alquilar por días, por habitaciones, o como quiera, por la ley de arrendamientos urbanos. Ahora bien, si quiere hacer de eso un negocio turístico, un alojamiento turístico, está sujeto a la legislación turística, pero como lo están los hoteles, las pensiones, los hostales, los apartahoteles, los camping, entonces, yo quiero utilizar mi vivienda como negocio turístico. Muy bien, pues hay una norma que, si usted decide hacerlo así, tiene que cumplir esa norma. Es una norma muy sencilla y muy fácil de cumplir. En un decreto, los requisitos son bastante fáciles de cumplir. Entonces, si no se quiere cumplir, si no se quiere estar sujeto a la legalidad vigente, nosotros tenemos la obligación, como autoridad, con competencias en materia turística, de hacer que la norma se cumpla. Pero como tenemos que hacer que se cumpla, en los hoteles, en los hostales, en las pensiones, en los restaurantes, lo mismo, porque es una garantía para los ciudadanos, para los consumidores de ese producto, para los consumidores, y también hay que luchar contra el fraude, sobre todo cuando puedes perfectamente ejercer esa actividad de una manera legal. No hay nada que impida que eso se pueda legalizar. Y, por supuesto, quien no quiera alquilar su vivienda por canales turísticos, lo puede seguir haciendo como toda la vida, por la ley de arrendamientos urbanos. Ahora bien, no se puede ofertar como un alojamiento turístico. Y, además, tendrá que pagar también sus impuestos dentro de su IRPF, como pagamos en todo el mundo. Y luego, si hay gente que quiere dejar su vivienda gratis a un amigo, cuando vienen de vacaciones a Madrid, eso no tiene nada que ver ni con los alojamientos turísticos ni con la ley de arrendamientos urbanos. ¿Y eso es legal? Claro que es legal. O sea, yo le dejo mi casa a Mabel para que pase una semana gratis en mi casa y ella me deja la suya. Eso no está sujeto a la legislación turística, ni a la ley de arrendamientos urbanos. O sea, yo le estoy lucrando como el que pone un negocio y tiene beneficios, de esos beneficios paga, como el que trabaja y le hacen sus retenciones. Pues exactamente igual, si tú alquilas tu casa y cobras por ello, tendrás que pagar tus impuestos como los pagamos los demás. Ni más ni menos. Una cosa importante, uno no puede alquilar la casa como vivienda turística a su casa habitual. No, no puede ser vivienda habitual. Si tu casa, que a lo mejor te sobran dos habitaciones, tú no la puedes alquilar como vivienda turística. Como alojamiento turístico, no lo puedes hacer. Ahora, lo puedes hacer por la ley de arrendamientos urbanos. Eso es diferente. Es más, lo puedes hacer como derecho de habitación, que es otra figura que contempla el Código Civil. Claro, pero es que hay quien dice... No, faltaría... Es que te dicen si puedes alquilar tu casa o no. No, 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 no. Lo que te dicen es que si la alquilas, que por supuesto que puedes, y tienes un ánico jurídico para poderlo hacer. Para hacer varias modalidades. Lo que tienes que hacer es hacerlo de una forma legal. O sea, esos que critican el que cobre en B, el camarero que está trabajando en un restaurante, que el camarero no dice ni muy porque dice que si no, le dejan sin trabajo, y cobra en B, pues ese es el que luego dice, bueno, pero yo me voy allí, igual que yo cobro en B, pago en B. Pues claro, si todos hacemos esto, bueno, otra cosa es que hay que luchar contra el fraude, que es que solemos mezclarlo. Y aparte, hay una cosa, perdona que interrumpa, Mabel. Sí, porque ya no tenemos tiempo para... Importante ya, de estas 200 casas que se han visto, apartamentos, o sea, casas o viviendas turísticas, pertenecen a 16 empresas. Ah, que no son esas, ese pobre ciudadano que quería... No, 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 no. Es el propietario, el propietario se la entrega con un contrato de gestión a una agencia, y esa agencia, bueno, en el contrato que firma con el propietario, pues pactan un precio, y ya la agencia se encarga de comercializarlo. ¿Eso es legal? Es legal, pero la agencia tiene que dar de alta esa vivienda como vivienda turística. Y pagar impuestos, y que cumpla las cinco noches. Como tú, si quieres vender tu casa o alquilar tu casa, se la entregas a una agencia inmobiliaria. Pero que pagar las cinco noches. Pero el que cobra, el propietario que cobra, también tiene que declararlo. Hombre, claro. Yo creo que está clarísimo. Y bueno, este era un tema muy importante que queríamos poner sobre la mesa, pero yo creo que tenemos que hablar de Madrid, de lo que Madrid dice, y sobre todo en estos días, y todas esas propuestas que les hemos traído. Se lo contamos justo ahora a la vuelta de publicidad. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II. Segunda gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Retomamos nuestra tertulia. ¿Sabe usted que estamos dedicando el programa de hoy al turismo? Que está con nosotros la presidenta de la Corporación Hispano Hotelera, Mari Carmen Salazar, y también la viceconsejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González. He matizado y he querido incidir en lo de cultura, porque, en fin, sobre todo si el turismo siempre la cultura está unida a ella, en estas fechas no es que unida. ¿O no? Muchísimas más. Yo creo que, además, nuestro principal potencial turístico, en el caso de Madrid, es nuestra oferta cultural. Siempre lo he dicho. Y cuando hablo de cultura lo digo en el sentido más amplio del término, desde los monumentos, nuestro patrimonio histórico-artístico, nuestra oferta de espectáculos y nuestra gastronomía. Yo creo que la gastronomía es cultura en todos los sentidos. Entonces, bueno, somos una gran potencia cultural y, por lo tanto, nuestro principal atractivo turístico es la oferta cultural en sentido amplio. Y luego, nuestro estilo de vida. Yo creo que nuestra manera de vivir, de entender la vida, el disfrute de los madrileños, es también muy atractivo. Bueno, lo que ofrece la ciudad, ese estilo de vida, esa manera de vivir, de pensar, de sentir. Somos abiertos, la gente se encuentra... El que llega ya es de Madrid, de alguna manera. Sí, sin duda. Y eso, bueno, somos muy tolerantes. Y ese es nuestro punto más fuerte. Yo creo que a lo mejor dicen, bueno, es que no hay un sentimiento de identidad, de madrileñismo. Pero, digo, afortunadamente, nuestro signo de identidad es que somos absolutamente cosmopolitas. Preservando nuestras raíces, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Yo soy de Madrid. Yo también. Y mi Madrid es mi Madrid. Yo también. Yo también. Y no sé si yo si no me haces un independentista madrileña. Eso nunca. Cosa harto difícil. Eso nunca. Porque, afortunadamente, como decía la viceconsejera, tenemos ese complejo. Bueno, vamos a decirles a nuestros espectadores qué ofrece Madrid en estos días. Aparte de, pues eso, el todo Madrid, pero con matices. Vamos a ir desgadando un poquito, ¿no? ¿Qué tenemos para estos días? Yo una cosa que quiero decir, que fue una noticia que leí la semana pasada, que decía que Madrid, para el puente de diciembre, había sido la segunda ciudad escogida. Ciudad después de Londres. Después de Londres por los españoles. Sí. Sí. O sea, fijaros qué cosa más importante. Porque, o sea, los españoles, la primera ciudad para ir a pasar el puente era Londres. Pero la segunda era Madrid. Sí, yo creo que ahí. En el mundo entero. Eso dice mucho. Porque dicen que la peor relación es la de vecindad. Pues no, señores. Hemos conseguido que Madrid, para los españoles, seamos la primera ciudad después de Londres como atractiva. Yo ahí sí me gustaría destacar que para Madrid el turismo nacional es muy importante. O sea, un 50% de nuestros visitantes son nacionales. En el ámbito internacional tenemos muchísimo recorrido que tenemos que trabajar y tenemos que explotar. Pero el turismo nacional lo tenemos que cuidar muchísimo porque para nosotros, como digo, es muy importante. Nos afectó mucho la crisis, los años más duros de la crisis económica, evidentemente. Y ahora, aparte de que, bueno, yo creo que se ve un poquito la luz al final del túnel, hemos hecho una campaña muy potente. Esa que has mencionado, Mabel, al comenzar. Qué bonita, qué bonita campaña. Me ha gustado mucho. Lo de Madrid cuando vuelve. Sí. Destinada a, bueno, a suscitar en los nacionales el deseo de venir a Madrid. Esa campaña que dedicamos importantes recursos económicos, la pusimos en marcha en el mes de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, con el objetivo de que el puente, el primer, este puente de la Constitución, la Inmaculada, ya tuviésemos retorno y también las Navidades. Y, bueno, yo creo que ha sido muy satisfactorio para nosotros ver que Madrid estaba lleno, que estaba lleno. Era una maravilla ver, bueno, cómo vibraba Madrid, ¿no? Cómo veías en Cibeles con los teléfonos, había más luces de pantallas de teléfono móvil que casi, que luces de Navidad, como... Bueno, había alegría. Estaba en Plaza Mayor. Había alegría porque me daba miedo, confieso que me daba hasta un poco de angustia. Uy, pues estaba increíble. Pero Cibeles, la calle Alcalá, bueno, los ejes comerciales, era... había alegría en la calle. Llegabas allí a eso que decías, estamos todos. Porque es que ya estamos todos. Sí, pero fíjate, estábamos todos en la calle, pero te puedo decir que es que se podía ir a la Plaza Mayor. O sea, estaba todo muy bien organizado. Sí, 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 ha respondido muy bien. Porque yo sé de gente que iba con sus hijos pequeñitos y felices, sin problema de que hubiese una avalancha. No, no, todo perfectamente. O sea, creo que Madrid ha respondido como tiene que hacerlo. Como gran ciudad y como bonita para acoger a todos aquellos. Estamos preparados. Y somos tan contentos de, bueno, pues de... Hombre, no tenemos los datos oficiales, tenemos las previsiones y los hoteleros... Que han estado... Tenemos un termómetro estupendo. Sí, nosotros la verdad es que hemos tenido un fin de semana bueno. De media, 90% de ocupación, con lo cual es muy importante. Por supuesto, sábado y domingo 100%. 100%, claro. El lunes ya realmente retornan la gente y tal. Pero muy bien. Y el viernes también llegó gente. También llegó gente. El viernes ya fue un día que la gente, o sea, llegamos a llenar al 80%. Y bueno, y ahora hay que llenar Navidad. Navidad. Porque Navidad viene aquí con un... Viene con una fuerza enorme. Sí. Creemos que Madrid se vuelve a llenar. Además, animamos porque hay tanto que hacer. Sí. Las temperaturas nos están ayudando un montón. No se esperan grandes fríos. O sea, yo animo a que vengan a Madrid a disfrutar de Madrid, del ocio, del ocio nocturno, de los cotillones, de los restaurantes de mejores niveles con no sé cuántas estrellas Michelin. Es que en Madrid tenemos... Hay con muchas estrellas. Hay una oferta también de turismo familiar, parques de atracciones, quiero decir, parques de atracciones además que tienes en el centro de la ciudad y llegas en metro, quiero decir que puedes irte más lejos, pero tienes toda una oferta para los más pequeños, que en fin, estas fiestas siempre las vinculamos mucho a los más pequeños. Entonces, tienes una oferta en el centro de la ciudad maravillosa, maravillosa y con un clima que favorece, es verdad que las temperaturas por la noche bajan, pero a lo largo del día estamos teniendo sol. Sol. Como yo digo, somos un destino de sol, no de playa, pero de sol. Sin duda. Clarísimo. Y con mil cosas que hacer, mil cosas que hacer, que no todos los sitios te ofrecen esas posibilidades, incluso de horario, el horario comercial. Claro, dices, tú te vas a otros países europeos y, en fin, a las seis de la tarde, un sábado, tienes las tiendas cerradas. De ahí que Madrid se haya convertido en las tiendas. Claro, y entonces más compras. Desde el mundo en compras. Puedes estar comprando, pues bueno, hasta las diez de la noche, quiero decir, y los siete días de la semana, y eso da mucha vida, porque tú lo observas en las capitales centroeuropeas, tú ves un poco la tristeza que se produce cuando se cierran las tiendas, cuando se cierra el comercio, y dices, ¿qué hago yo el sábado a las seis y media de la tarde con el frío que hace aquí? Es todo cultural. Pero además, hay una cosa que siempre comentábamos, antiguamente, antes de que se permitiera abrir los domingos por las tardes, muchos viajantes, clientes nuestros llegaban y decían, es que en Madrid no puedes ir ni de compras el domingo por la tarde. Ahora, mucha gente que tiene una cita muy temprano, a las ocho de la mañana de Madrid, viene la noche anterior, pues ya no viene la noche anterior, viene la tarde anterior, porque puede ir de compras, puede ir de museos, puede ir de espectáculos, entonces Madrid está vivo todos los días. Los museos, el Museo del Prado ahora hable ya todos los días, la mayoría, o sea, el lunes es el día que cierran los museos, menos el Museo del Prado, que ya hable todos los días, todas las tardes, la mayoría de los museos también han ampliado el horario, nosotros en las casas Museo de Lope de Vega, Cervantes, los museos, ampliamos también ya el horario de visita por las tardes, porque sí que hemos observado también las colas que hay de gente que dice, bueno, cómo no voy a las tres de la tarde, me van a cerrar el museo. Entonces, hay vida, o sea, yo creo que Madrid es la vida que tiene Madrid en invierno, porque el verano es otra cosa, pero la vida, la alegría que tiene Madrid en invierno, yo la verdad es que no la he visto en ningún sitio, pero ni incluso capitales, no voy a mencionar ni hacer de menos al ave, pero yo... Esa capital que pensamos todos, no tiene la mitad de nocio nocturno ni de la vida, pero no nocturno solamente de discotecas, no, 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 no. Nocturno de cultura, nocturno de familias, que pueden ser tus hijos a cenar por ahí. Sí, sí. Somos especiales. Turismo urbano, Madrid ahí está a la cabeza. Exactamente. Es cosmopolita 100%. Y además creo que tenemos que hacerlo llegar a todos los países europeos, a todo Asia, que cada día nos visitan más gente de Asia, y América. Tenemos que convertirnos en la primera capital de turismo cosmopolita en español, en castellano. Totalmente de acuerdo. Y luego, pensar que para esos turistas que vienen de muy lejos, de Asia, de América, que te supone que efectivamente no te vas a venir tres días, ya que vienes de tan lejos, no estás solo dos días en Madrid, pero la facilidad que desde Madrid puedes visitar diez lugares patrimonio de la humanidad y volver a dormir a Madrid. Claro. Es decir, que eso no lo tienen tampoco muchas ciudades del mundo. No, no, no. Tú te ubicas en Madrid. Yo creo que no hay ninguna más. Yo creo que no, pero bueno, no quiero ser pretenciosa. Y encima tenemos un parque natural que tampoco tiene muchos sitios. Yo no hablo solamente de la maravillosa Sierra de Madrid, ni el entorno de la capital, de la región. Hablo y dices, bueno, estoy aquí, pues mira, me voy a ir a tomar una paella a Valencia. Y no muevo la maleta del hotel. Claro, claro. Me cojo el ave, me tomo mi paella y me vuelvo por la noche. Sí, camino de cambiar, de hacer maletas y para dos días me pone muy nerviosa. No, pero es que queda muy poco tiempo, ¿eh? Y voy a Córdoba. Te vas a abrir la mezquita, te vas por la mañana y te vienes a dormir a tu hotel sin mover nada. Eso no muevo. Y al día siguiente te vas a Toledo, a Toledo, a Ávila, a Ávila, a Salamanca, Segovia, a comer, cómo se come en Segovia, por favor. Maravillas. Cómo se come en todos los sitios, faltaría mal. Nos queda muy poquito tiempo y yo quiero recordarle a nuestros espectadores, Maricarmen, que en Corporación Hispano Hotelena va a tener cotillones. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tanto en el Hotel Velázquez, como en el Hotel María Elena, como en el Hotel Osuna, tenemos ya muchas reservas, tanto para Navidad. Nochebuena es más familiar, pero en cambio, lo que es para el día de Navidad, tenemos cantidad de mesas ya cogidas para hacer ese día especial, pero en vez de dar el trabajo a la ama de casa, ese día también hay que festejar a la ama de casa, entonces invitamos a que vayan a reservas en nuestros hoteles con menús fantásticos y luego también, por supuesto, a la noche y fin de año. A la noche y fin de año, eso sí digo que hay que acelerar ya, porque nos están quedando pocas reservas. Y además, por ejemplo, desde el Hotel María Elena, bajarse a tomar las uvas a la Puerta del Sol, supongo que les dan las uvas en el hotel para que puedan bajar a tomarse las uvas. Es que están allí, es que están en la Puerta del Sol y, por supuesto, la Cargata de Reyes. Bueno, maravillosa. Ahora, yo creo que el ayuntamiento sigue llevándola por Castellana. Yo creo que está ahora en Recoletos, ¿no? Sí, 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 se cambió el recorrido. A mí la verdad es que me encantaba cuando pasaba por Gambia, lo tengo que reconocer. Sí, pero bueno, también es verdad que quizá sea más vistosa por toda la Castellana, es un recorrido muy amplio. Y terminando, a ver, es que antes Mari Carmen terminaban en la Plaza Mayor, porque estaban en la Plaza de la Villa, el ayuntamiento. Ahora está en Cibeles y entonces termina en Cibeles, que Cibeles es una plaza tan amplia y nuestra Cibeles, Mari Carmen. Hay que ir, y además que sepan que también Corporación Hispano Hotelera ofrece meriendas en la tarde del día 5, la tarde de Reyes. O sea que oferta toda la que quieran. Y luego para las cenas y comidas de Navidad que todavía no se han celebrado, y además es que la gente, cada día lo hacemos mejor, porque cada día, en vez de coger solamente la última semana, se está ampliando. Entonces, puedes ir a cenar con tu empresa antes de Navidad, pero también después. Entonces, ¿por qué tenemos que ir antes todos? Las cenas y comidas del Año Nuevo. Hay que prepararlas para después de Navidad. Para el cierre del año. El caso es que estemos juntos, que compartir estas fiestas que son tan entrañables y que tanto nos gustan. Estamos ya fuera de tiempo, vaya por delante, pero vamos. Se nos ha hecho muy corto. Un poco corto. Se nos hace siempre muy corto. Vamos a tener que hacer los programas. Nos emocionamos hablando de Madrid y se nos hace corto. Y ya saben que, como les decía antes, que es que a Madrid siempre se vuelven esas tres preguntas que yo les decía, que estaban y eran, Madrid siempre es diferente, por eso siempre vuelves. Y esa última pregunta era, ¿cuándo vuelves? Porque aquí siempre estamos esperándoles. Maricaro, muchísimas gracias por estar aquí y aprovechamos para desearos unas felices fiestas. Igualmente y que vengan a Madrid, todo el mundo. Mi deseo de Navidad. Espero verlos a todos por Madrid. Pues con ese deseo de Maricarmen y el que nos diga ahora la viceconsejera. Pues yo deseo a todo el mundo, bueno, salud, que siempre es lo más importante. Y después felicidad y un pedacito de felicidad está en Madrid. En disfrutar de Madrid. Pues muchas gracias, viceconsejera, por haber estado aquí. Igual, felices fiestas. Y continuaremos hablando de Madrid. Por supuesto que sí. Claro que sí. De ustedes ya me despido hasta el próximo Punto de Encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntodeencuentrodigital.es. Nuestro correo comentarios arroba punto de encuentro digital punto es. Y ya saben que nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más. Y ya saben, aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid. Hazlo, porque cuando te levantas, siempre recuerdas el mismo sueño. Hazlo, porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. O por todos los que siempre te dicen que no lo hagas. Porque si tienes un sueño o una idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerlo realidad. Infórmate en emprendelo.es y descubre cómo. Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos. El ser humano es maravilloso. El ser humano es maravilloso. Cuando se coloca en texto 그래na Feels 그건�장. La insuzena y su propia voz. No me empezó. No me me insuzen.